Señor Jesús, te damos gracias por recordarnos en este Evangelio, la importancia de ser sinceros, la importancia de conocer auténticamente la verdad y regir todos nuestros pensamientos y discernimientos en la verdad de quienes somos y de quienes estamos llamados a ser. Te quisieron poner una trampa Señor, quisieron hacerte elegir y fragmentar el deber cristiano con el deber terreno, pero tú supiste la hipocresía y la trampa que te estaban poniendo. Esta misma realidad sucede todos los días en nuestra vida. Querer fragmentar la verdad sublime de lo que es la persona humana con los falsos tesoros y las falsas felicidades. Y la gran pregunta aquí que debemos hacernos antes de recibirte, ¿qué imagen está escrita en mi corazón? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que te quedes en el altar? ¿Quién soy yo para que quieras donar tu vida por mí? Tú hoy nos recuerdas que nuestra imagen es sagrada, la imagen de cada persona humana es sagrada, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el nombre que debemos llevar escrito en nuestro corazón es el nombre de la vida divina, la vida de gracia. Y solo partiendo desde nuestra identidad es que podemos realizar todas las obras aquí en la tierra con la dignidad propia de los hijos de Dios. Que al recibir esta Eucaristía, Señor, tanto sacramentalmente como espiritualmente, reconozcamos contigo dentro de nosotros que somos imágenes vivientes de Dios, que es amor. Y que nuestra misión más alta en la tierra es hacerlo todo con esa dignidad. Es realizar todas nuestras responsabilidades con la dignidad de quienes somos. Y recordarle al mundo que la persona humana es la corona de la creación de Dios.